¿Qué pasa con los programas sociales? Ningún partido o candidato debe condicionar su permanencia a cambio de tu voto. Este es un mensaje que hay que repetir una y otra vez. Por eso mienten diciendo que los programas sociales dependen de que ellos sigan abusando del poder desde la gubernatura o desde cualquier otro espacio público. Hoy desde aquí le decimos a Morena y a su candidata, la verdad siempre se impone y siempre vence a la mentira. En unos días arrancarán formalmente las campañas y ahí todos ustedes verán qué gran campaña vamos a hacer. Que viva Veracruz y que vivan los veracruzanos de verdad.